Pero donde estamos no están para festejos, lamentablemente es así porque la gente del barrio Santa Justina, Calle Independencia y Roque Sáenz Peña, ya no sabe cómo hacer para que vengan a tener este tremendo cráter que se ha formado, porque dicen que aquí ha caído un meteorito. Mire lo que es esto, eh. Tremendo, eh. Ahora, ya pasó un tiempito desde que dejó de llover, pero esto estaba todo cubierto de agua, entonces también se hacía complicado ver. A ver, vemos un auto de importantes dimensiones también que se le complica y bastante para pasar. Recién pasaba una camioneta 4x4 también y se hace complicado. ¿Cuál es el tema, Carlitos? Que aquí es doble mano, hay un semáforo, eh, lo que es Calle 1 de Marzo, entonces la gente sí o sí tiene que pasar por ese lado. Mire las maniobras que tiene que hacer esa señora. Un peligro, eh. Este, hace tres meses, dicen los vecinos, que ya se ha empezado a formar. Este bache, aquí en el barrio Santa Justina, han elevado notas, han hecho reclamo pertinente, pero nadie les lleva el apunte. Es por eso que están bastante molestos. Y esto genera también, por supuesto, mucha molestia a los que tienen que transitar por este sector de la ciudad. ¿Qué pasa? La gente que viene por Roque Sáenz Peña y tiene que frenar en el semáforo de 1 de Marzo, se hace la cola correspondiente, ¿no? O sea, los vehículos tienen que hacer la cola. Entonces, lo que vienen subiendo por Calle Malvinas, Argentina, pasa en el terraplén de las vías, se tienen que encontrar y se topan sí o sí con este cráter que se ha formado aquí sobre Calle Independencia. Ahí vemos que se forma la cola de auto. Si está en rojo del semáforo de la 1 de Marzo, algún auto o alguna moto tiene que subir sí o sí por Calle Roque Sáenz Peña y es imposible evitarlo porque si no tiene que chocar a los autos que están parados ya sobre la Calle Roque Sáenz Peña. Barrio Santa Justina, como le decíamos, Carlitos... Exacto.